Una serie de imágenes difundidas hoy por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación de Guatemala permite conocer las identidades y los rostros de los autores materiales del asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral y describe una reconstrucción de los hechos a partir de filmaciones captadas por cámaras de vigilancia. Dos de ellos fueron detenidos hoy. Se trata de Elkin Vargas Hernández, quien habría contratado a los sicarios que intervinieron en el crimen, y Wilfredo Alan Stoke Arnold, uno de los dos conductores de los vehículos utilizados en el ataque. En tanto, continúa la búsqueda de otros dos hombres, el otro chofer y un pistolero, quienes atacaron la camioneta en la que viajaba Fariña y el argentino Facundo Cabral. Las imágenes capturadas de los videos obtenidos por las cámaras de seguridad permiten observar los movimientos previos de los criminales que tenían como objetivo central al empresario nicaragüense Henry Fariña, quien finalmente resultó herido de gravedad. También muestran cómo los asesinos esperan al empresario para luego seguirlo por las calles sin saber que se dirigían al aeropuerto de Tegucigalpa, y finalmente una descripción aproximada de cómo fue el ataque y la posterior huida de la escena del crimen. Además, incluye los facsímiles de las licencias de conducir de los dos detenidos. Por otra parte, las personas que son buscadas, sospechosas de haber participado en el crimen, serían de origen guatemalteco o nicaragüense. Gracias.